A pesar de las lluvias que ya empezaban a tornarse intensas en Cienfuegos, las máximas autoridades del Consejo de Defensa en la provincia realizaron un recorrido por Orquita, uno de los polos productivos más importantes del territorio, perteneciente al municipio de Abreus. Acompañados por los directivos del sector agrícola, comprobaron las acciones de resguardo realizadas para evitar cuantiosas pérdidas en este importante enclave económico. En particular, se chequearon las 14 hectáreas sembradas de maíz transgénico y una de soya, destinadas para el consumo animal y la sustitución de importaciones. Igual atención recibió la zona con extensos cultivos de plátanos y de yuca de San Ignacio, que debido a la cercanía con la ciénaga de Zapata, este territorio tiende a sufrir grandes inundaciones. Las autoridades provinciales corroboraron además que en pocas horas fueron puestos bajo protección los 37 techos de las casas de cultivo pertenecientes a Orquita. Asimismo, en el vivero se encuentran de 12.000 a 15.000 posturas de ají picante y 5.000 de pepino, para sembrar luego de que las lluvias de Elsa dejen de amenazar a nuestro territorio. Sobre las acciones que se realizarán en el sector de la agricultura una vez que entremos en fase de recuperación, el delegado provincial de Cienfuegos comentó. En el caso de las áreas agrícolas, se drenaron las áreas con peligro de inundación, se hizo cosecha intensa en los primeros momentos previos a la tormenta, se distribuyó sábado y domingo en los mercados de la ciudad y hay una reserva operacional en las naves mayoristas para cuando pase podemos darle cobertura también a los centros de COVID, los centros de aislamiento y también servir en nuestros mercados agropecuarios. Actualmente se está cumpliendo con lo que está previsto en los planes, se puntualizan algunos lugares estratégicos de mayor riesgo, hay grupos de trabajo orientados en esas líneas de trabajo y consideramos que la provincia hasta este minuto viene cumpliendo con lo que está previsto en los planes. No debemos tener ningún riesgo en perder ninguna de las cosechas ni las producciones que se han compatibilizado y que está previsto que se resguarden para esta etapa. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.